Bueno, vamos a reaccionar un poquito de becu Para la gente de youtube Ojo Vanquen que le voy a bajar la calidad porque si no, me explota todo el video Subiendo de nivel, ahora que onda Un trap, que bien Si Super Jus y ese flow que bueno que es ah man, está en otro nivel va un minuto de 40 y es una locura que flow que tiene man es que es un metro muy bueno el tema muy clean man eso me gusta demasiado amigos, está arpado tema loco el videoclip también está re bueno es un 8 o un 9 que locura este tema y yo voy a hacer si ử pues loco que es el primer